La que preside el presidente Alexi Cabrera y en nombre de la parada, en nombre de todos los mototaxistas le damos las gracias a Javier porque hizo posible que este sueño se hiciera realidad y esperamos que los más de mototaxistas sigan ahí porque próximamente ellos también serán agraciados Vamos a escuchar una breve palabra también de Alexi Motoconchista para la Confederación Nacional de Trabajadores y Secretario General del Sindicato de Mototaxi Región Norte y como decía el compañero, presido la parada LIS que está en el multicentro, en el malecón Queremos darle la gracia a Dios primeramente porque habíamos venido teniendo un sueño de haber hecho una fiesta para la organización apareció el compañero Javier Clark Me dijo Alexi, a través del compañero Félix Juan Medrano que ha sido nuestro enlace ¿Qué ustedes quieren para el sector motoconchista? Yo le dije, organizanos un evento, una fiesta y así mismo lo hicimos de manera fehaciente el diputado ha cumplido con su compromiso y nosotros le damos las gracias como institución y personalmente también, yo como persona en nombre del Sindicato de Mototaxi Región Norte y Afines le doy las gracias a ustedes los periodistas que han cubierto este evento y que también hicieron acto de presencia en nuestro evento nosotros no comprometemos con la ciudadanía a organizar el sector motoconchista y que todo lo que hagamos, lo hagamos enmarcado en una organización premium muchas gracias Lo prometido es deuda el diputado Clark va a hacer entrega de un motor que se rifó al agraciado que está acá con nosotros también en el día de hoy es una realidad así que le damos la bienvenida y las gracias a la prensa que está cubriendo esta actividad y aquí tenemos las palabras del diputado Javier Clark Sí, para nosotros es de gran satisfacción poder entregar a un hombre de trabajo un hombre que tuvo la suerte de que en esa rifa el día 19 la fiesta que celebramos a los motoconchos yo creo que es la única que se ha celebrado de verdad nos sentimos bien y como la hemos dejado ya institucionalmente establecida para todos los años y esperamos el próximo año rifar varios motores para beneficio de hombres y mujeres las mujeres casi encima de motoconchos pero sí de verdad que para ellos nosotros quisimos conseguir este obsequio y poder agraciar y llevarle la tranquilidad a que se lo sacara y el día de hoy estamos haciendo honor a ese compromiso a ese premio que se sacó este joven y de verdad que está su llave el día de hoy estábamos concluyendo con una actividad que realizamos a los motoconchos el día 19 le celebramos una cena con fiestas y algunas rifas y ese día le rifamos un motor y hoy estábamos entregando a la persona agraciada también en los últimos días hemos estado distribuyendo canasta navideña haciendo algún tipo de actividades en los diferentes sectores compartiendo con el pueblo un momento tan importante como la navidad y también uno decía que ya este nuevo año hay una gran expectativa un gobierno nuevo un presupuesto nuevo un 4% para la educación que es histórico un reclamo popular de todo el país le pedía al gobierno y a nuestro gobierno del partido de la liberación dominicana y hoy es una realidad tanto el 4% como alfabetizar a todos los dominicanos y poner al servicio del país la educación yo creo que en este nuevo año tendremos logros importantes hay una gran iniciativa para la construcción de muchas aulas hay un proyecto humanitario un proyecto con sensibilidad social que este gobierno le ha le ha exhibido a la nación y lo que prometió eso está cumpliendo yo creo que las cosas van a seguir mejorando y en manos del partido de la liberación dominicana este país sigue avanzando y tendremos más logros importantes como los que hemos tenido ¿Cómo tú ves la cosa realmente que viene planteando Danilo Merina para este país? Es como te decía es un gobierno con un ribete humano social que viene en beneficio de los más pobres habiendo un esfuerzo para generar empleo para recuperar la pequeña y mediana empresa a la PyME hay una gran inversión a la parte agropecuaria yo pienso que en sentido general hay un gran proyecto para el pueblo dominicano Muchas gracias